Con la vida de Cristo y la muerte de Jesús en la cruz, el Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor de su creación. Alá no, la teología musulmana enseña que Alá nos tiene absolutamente nada que ver ni con el pecado ni con el dolor. Él no puede, Dios como Dios no puede sentir el dolor, las penas ni la angustia humana. Y si hubieran otros dioses tampoco posiblemente, pero el Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor de su creación. ¿Cómo? Como dijo el pastor John Stott a través de la cruz y si no fuera por la cruz yo no creería en Dios, dijo John Stott. Si no fuera por la cruz yo no creería en Dios porque no podría concebir un Dios que está ya glorioso mientras su creación sufre y Él está desentendido de ese dolor. Dios mismo vino a sufrir otro gran misterio como y peor que un ser humano a través de Cristo, el dolor del pecado. Gracias. Gracias. Gracias.